Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Presentación de los Productos y Servicios de Banobras para Estados, Municipios y Organismos Públicos, la cual tiene como objetivo compartir los objetivos, características y beneficios de los principales programas y acciones de Banobras enfocadas al desarrollo estatal y municipal. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos ya de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre de INAFED me permito presentar a nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte de Banobras saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes el día de hoy, la maestra Carla López Lovera, subdirector de asistencia técnica y al licenciado Carlos Roldán Juárez, gerente de asistencia técnica. Bienvenidos a ambos. A continuación daremos paso a nuestro mensaje y me permito cederle la palabra a nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante coordinador. Muchas gracias Leslie. Es muy difícil pensar, buscar en la mente una institución que interese más y particularmente financiera a los municipios del país que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Banobras. Porque los financiamientos y la orientación y en general los servicios, los productos que pone a disposición de los municipios son los que más interesan a la actividad sustantiva del municipio. Por eso, esta cooperación que hoy tiene una de sus demostraciones a través de este diálogo tiene particular importancia y por lo mismo expresamos sincero agradecimiento en primer lugar al maestro Jorge Mendoza Sánchez, que es director general de Banobras, pero también al maestro Antonio García Carreño, que es titular de la unidad de financiamiento y asistencia a los gobiernos por parte de Banobras. Igualmente agradecemos el tiempo que nos destinan y los conocimientos que tiene la voluntad de compartir con nosotros y con las autoridades municipales, las dos personas que actúan hoy como expertos, expertas en esta materia. Me refiero a la maestra Carla López Lovera y Carlos Roldán Juárez, que ya fueron mencionados por nuestra amable presentadora Leslie Rodríguez. Como decía, es muy difícil que haya otra institución que pueda ayudar tanto a actividades concretas de los municipios. Por eso, conocer el catálogo de servicios y de productos que Banobras pone a disposición de los ayuntamientos tiene la mayor importancia. Yo deseo que a todas las autoridades municipales que tuvieron en mi concepto, el acierto de ingresar a este diálogo puedan obtener del mismo la rica cosecha que nos llevó a realizar este diálogo. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular y licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra ponencia, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o inquietudes en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto le daré lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la maestra Carla López y al licenciado Carlos Roldán para que comiencen con su ponencia. Adelante, por favor. ¿Me puedes confirmar la presentación? Sí, la vemos bien, licenciado. Perfecto. Perfecto. ¿Sí nos escuchan? ¿Nos confirman? Los escuchamos perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la amable introducción que han hecho al tema que hoy vamos a exponer. Crean que para nosotros es un gran privilegio el poder estar hoy con ustedes y poder compartir esta información que, como ya lo dijo el licenciado Ignacio, también consideramos que es de suma importancia para la labor que ustedes están realizando día con día. Sin mayor preámbulo, pues vamos a dar inicio a nuestro tema para que nos dé mayor oportunidad de participar al final con ustedes en todas las dudas que puedan tener respecto de los temas que hoy les vamos a platicar. Adelante, por favor. Bueno, pues como ya lo comentó el licenciado Ignacio, Banobras es una institución que es ampliamente reconocida por ustedes, principalmente por los temas de financiamiento. Banobras, como ustedes bien lo identifican, forma parte de la banca de desarrollo de nuestro país, cuyo uno de sus principales objetivos es el de brindar financiamiento para que ustedes puedan realizar obras de infraestructura. Pero también al ser parte de la banca de desarrollo, tiene por encomienda la de brindar asistencia técnica a los gobiernos estatales, municipales y sus organismos operadores de agua. Dentro de esta asistencia técnica que el banco está ofreciendo y que es el tema que hoy nos trae con ustedes, tenemos dos objetivos principalmente. La primera, el facilitar a los municipios pequeños puedan acceder a financiamiento. Sabemos que a veces el camino que se tiene que seguir para poder obtener un financiamiento, sobre todo para los municipios que son muy pequeñitos, puede ser un proceso largo, que puede ser un proceso en algunas ocasiones un tanto complicado y es por ello que Banobras brinda esta asistencia técnica de acompañarlos desde el inicio y hasta el momento en que ustedes pueden obtener los recursos económicos que utilizan para, como ya lo dije, temas de infraestructura. Otro tema que nosotros traemos en asistencia técnica es el fortalecer los ingresos estatales y municipales en el corto plazo y de hecho nuestra explicación o nuestra ponencia el día de hoy la vamos a centrar básicamente en este segundo objetivo de asistencia técnica, el de fortalecer sus ingresos. Nosotros sabemos que ustedes tienen una encomienda muy importante y la cual su principal función es la de cómo obtener recursos para yo poder dar frente a todas las obligaciones que yo tengo como municipio para con mi población y ustedes tienen un número o tienen varias fuentes de ingreso entre ellas el financiamiento pero otra muy importante y que es en la que nosotros les estamos brindando apoyo actualmente es el cómo generar recursos propios, cómo el hacer que mi municipio y mi organismo operador de agua estén generando recursos de tal forma que a mí me permita como municipio, como autoridad poder dar frente a todas las necesidades que tiene mi población. Siguiente, por favor. Es así de esta forma que Banobras ha trabajado en poderles ofrecer productos que precisamente a ustedes les apoye en poder lograr este gran objetivo y tenemos actualmente dos productos. El primero son cursos de capacitación a través de los cuales nosotros lo que buscamos es brindarles conocimiento, brindarles algunas estrategias que nosotros hemos probado a lo largo del tiempo funcionan para que ustedes puedan obtener mayores recursos y el segundo son asesorías que tienen los mismos fines para con ustedes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos detectado? ¿Qué es lo que nosotros hemos logrado saber a través del contacto que tenemos constantemente con ustedes como nuestros clientes? Como municipios y como organismos operadores de agua, ustedes se enfrentan diversas dificultades que tienen que ir, vaya sorteando, tienen que ir enfrentando para poder obtener estos recursos. La primera y creo que la más importante es, tienen en la mayor parte de los casos falta de recursos humanos y no es por una situación que ustedes así lo prevean, sino que es una realidad. El personal con el que se cuenta es poco para hacer frente a toda la carga operacional que tienen que tener para poder obtener estos recursos. El siguiente también falta o limitación en cuanto a los recursos tecnológicos con los cuales ustedes cuentan para poder lograr este gran objetivo. Y por último, el tiempo. El tiempo es importante y desafortunadamente para los propósitos que ustedes persiguen es muy poco el tiempo que tienen para lograr todos los resultados que se necesitan. Partiendo de esta premisa, partiendo de esta necesidad que ustedes tienen, uno, de cómo aumentar mis recursos, pero hacerlo con esta falta de recurso humano, tecnológico y de tiempo es que hemos diseñado estos productos que se amoldan precisamente a poderles ayudar a atacar estas dos cosas. Vamos a incrementar los recursos, pero partiendo del hecho de que nuestro recurso humano, financiero y tecnológico que tenemos es limitado. Estos productos de los cuales les vamos a hablar enseguida, es importante que ustedes lo conozcan y es muy importante y lo vamos a estar repitiendo a lo largo de nuestra exposición, son totalmente gratuitos. No tienen ningún costo para el municipio ni para el organismo que decida el poder sumarse a estos productos que Banobras les ofrece. Tampoco está condicionado a que ustedes en algún momento tengan que obtener algún financiamiento por parte de Banobras para que puedan solicitar asistencia técnica por parte del banco. Siguiente, por favor. Vamos a platicar del primer producto que tenemos para ustedes, que en específico son los cursos de capacitación, que como les comento son totalmente gratuitos y tienen un principal objetivo, el coadyuvar con ustedes para que puedan incrementar sus recursos económicos en el corto plazo. Y para estos efectos le voy a ceder la palabra a mi compañero, gerente de asistencia técnica, el licenciado Carlos David Roldán. Adelante, licenciado. Gracias, maestra Carla. Muchas gracias a todos. Antes que nada, también quiero agradecer su presencia el día de hoy, que nos estén escuchando y que parte de lo que le podamos compartir hoy, sean ustedes funcionarios que estén dedicados a los temas que vamos a platicar o no, pues sabemos que son parte de las administraciones de los municipios y que en algún momento puede servir para que ustedes puedan también apoyar a los demás funcionarios. Es decir, les pedimos que esta información que estamos compartiendo el día de hoy, si a usted de manera directa no le sirve porque está quizá en otra área, la pueda compartir y la pueda hacer pública. Nosotros estamos para apoyar a los municipios y a los organismos y sobre todo a los funcionarios que están enfocados en las áreas de que en un momento les voy a platicar. Bien, como lo decía la maestra Carla, nosotros estamos dando cursos de capacitación y los hacemos de hecho en dos modalidades que puede ser virtual o presencial o híbrida. Bueno, pues ya hemos dado varios, tenemos una gran lista de cursos que hemos otorgado y hemos logrado generar un cambio en la manera en la que se trabajan en algunos municipios y tenemos varios casos de éxito que hoy en día podemos presumir de lo que hemos logrado con estos cursos de capacitación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas intentamos crear un curso de capacitación que en algún momento se inició pensando en transmitir ciertos conocimientos, pero obviamente nuestro titular nos decía, vayan más allá. ¿Y qué es ir más allá? Pues bueno, es tratar de ver que estos conocimientos que estamos transmitiendo que se pongan en práctica y que tengan un resultado de manera directa. Y es por eso que hoy en día los cursos que otorgamos a los municipios y a los organismos pues son divididos en tres etapas, como lo dice aquí en nuestra primera lámina, ¿no? ¿Por qué lo hacemos en tres etapas? Porque en la primera etapa platicamos con ustedes, hacemos una capacitación, transmitimos los conocimientos que tienen que ver con el área de catastro, que tienen que ver con el área de recaudación de los organismos operadores de agua y les decimos cuáles son las mejores prácticas que pueden ocupar o que pueden utilizar para lograr el fortalecimiento financiero de sus municipios o de sus organismos, ¿sí? En esta etapa lo que nosotros hacemos es que de manera virtual o presencial platicamos dos horas en la manera virtual, dos horas, tres días, transmitimos todos aquellos conocimientos, pero ¿cuál es la diferencia? Proponemos que se genere un plan de trabajo. Con todo lo que hemos transmitido y las técnicas que nosotros les platicamos, les pedimos que generen un plan de trabajo para que durante la segunda etapa podamos hacer una revisión. Es decir, en la primera etapa nosotros hablamos, nosotros platicamos, nosotros decimos. En la segunda etapa hablan ustedes. Ustedes son los que nos dicen, esta es la condición de mi municipio. Estas son las cuentas, quizás si estamos hablando del tema catastral fiscal y que nosotros estamos proponiendo técnicas para recuperación de adeudos, nos planteen, esta es la situación de mi municipio, esta es la cantidad de adeudos que hemos detectado, etc. Lo mismo hacemos para los organismos operadores de agua. Nosotros estamos ubicados en tal lugar, estas son las cuentas que hoy en día tenemos detectadas como adeudo. Ahora, ¿por qué proponemos este tipo de técnicas o este tipo de cursos? Nos hemos dado cuenta que en la mayoría de los municipios y los organismos se tiene un gran porcentaje de la cartera vencida. Es decir, hoy en día en promedio sabemos que al menos los municipios y los organismos dejan de cobrar el 50% del total que deberían de estar recaudando. Ese es un gran potencial y es un gran enfoque que le podemos dar a estos cursos. El plan que nosotros hoy en día proponemos es justamente que vaya sobre esa cartera vencida que hoy en día podemos ejecutar. Les damos otras técnicas, damos otras opciones. Sí, por supuesto que damos también plática y conocimiento acerca de las tarifas, acerca de todo lo que se tiene que hacer dentro del catastro. Sí, pero básicamente enfocarnos en el fortalecimiento financiero. La recuperación de la cartera es algo que a nosotros nos preocupa. Bien, en la etapa dos, como yo le decía, ustedes nos exponen y nosotros tratamos de mejorar este plan de trabajo y proponemos que se ejecute. Para ello, los invitamos a una tercera etapa. ¿Qué pasa en esta tercera etapa? Bueno, justamente de todo aquello que nosotros propusimos en su momento que se ejecutara, hacemos una revisión, vemos cómo van, vemos si está funcionando. Si no está funcionando, hacemos algunas correcciones de modo que funcione. Esto que yo les estoy platicando no es algo que quizá en su momento no había sido aprobado. Hoy en día está aprobado, hoy en día les puedo decir que ya lo hemos hecho en muchos municipios. Nos gustaría hacerlo. Esta capacitación que proponemos está dirigida no solo a los municipios que están en una etapa saliente de su gobierno, sino también a aquellos que están en una etapa entrante. Y beneficia a ambos, el tener nuevos procedimientos, el tener comunicación entre las distintas áreas, porque no nada más estamos hablando, para el caso del curso catastral fiscal, no nada más estamos hablando del área de catastro, estamos hablando de involucrar a todas las demás áreas que tienen que ver con el catastro. Estoy hablando de desarrollo urbano, la tesorería misma, etcétera. Para todas las áreas que tengan que ver con la recaudación, procuramos involucrarlas. Y lo mismo hacemos en los organismos operadores de agua. Comunicación entre las áreas para que puedan tener una mejora en sus recursos. Y finalmente, ¿qué logramos con estos cursos? ¿Qué hemos logrado? Tenemos también registro y creo que es bueno presumirlo. Incrementos en la facturación, porque agregamos y actualizamos la base de datos con los datos reales que existen de los contribuyentes. Incremento en la recaudación en el corto plazo. Esto que nosotros estamos proponiendo como un curso, tal cual, o sea, ocurre un curso en casi casi tres días están con nosotros, una semana y media después nos vemos, un mes después nos vemos. Es decir, en el corto plazo ustedes ya están ejecutando acciones para poder iniciar esa recuperación de la cartera vencida. Como resultado, pues son la actualización de los padrones. Logramos actualizar los padrones con información real para que ustedes en adelante puedan seguir haciendo este cobro. Bueno, ahora, finalmente, y que quizá, digo, lo de menos, ¿no? Lo de menos, pero sí lo de más para ustedes también, otorgamos una constancia de participación. Porque obviamente, pues esto es un conocimiento que ustedes están adquiriendo sobre temas en particular que tienen que ver con la recaudación y es como una carta abierta para ustedes, para que ustedes puedan seguir, pues obviamente, trabajando, demostrando que pueden hacer cosas. No sé, si exista alguna pregunta, por favor, escríbanla a través del chat. Estamos atentos para poder atenderlas. Gracias. Muchas gracias. Y continuando con el segundo producto que tenemos para ustedes, son las asesorías que brindamos por parte del área de asistencia técnica. Como ya lo mencionó el licenciado Carlos David Roldán, es muy similar el producto, pero tiene un componente que lo hace significativamente más productivo para ustedes. Al igual que nuestros cursos de capacitación, lo que buscamos es brindarles herramientas que a ustedes les permita incrementar sus ingresos propios en el corto plazo. Como ya lo dijo el licenciado, enfocándonos principalmente a dos acciones, entre otras, pero principalmente a estas dos. La recuperación de la cartera vencida, como ya lo dijo también, sabemos que no queremos decir que esta sea la situación en particular de sus municipios o de sus organismos, pero vaya, es una realidad que se presenta a nivel país. Las carteras vencidas, tanto en las áreas de catastro como en los organismos operadores de agua, alcanzan lamentablemente el 50%, al menos en algunos casos, incluso es más, del potencial que tienen ustedes para recaudar. Entonces, la primera acción es enfocarnos en cómo lograr una cobranza efectiva de esta cartera vencida que se tiene de los últimos cinco ejercicios fiscales. Como segundo punto, lo que buscamos es, junto con ustedes, hacer un análisis respecto de las tasas y las tarifas que se están utilizando actualmente para el cobro de los impuestos y los derechos que ustedes están ejecutando de manera diaria para revisar si efectivamente estas cumplen principalmente con un principio básico que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es que sean equitativas y proporcionales al momento que se están implementando en nuestras demarcaciones para el cobro correspondiente. Equitativo, entiéndase, que la ley aplica de igual manera para todos y proporcional, es decir, que está pagando más el que más recursos tiene. Y esto lo que provoca es una correcta carga de la carga de la contribución que está pagando nuestra demarcación territorial. Y la segunda, pues que efectivamente revisemos si estas tienen una actualización correspondiente a lo que se requiere para cubrir los gastos de nuestro municipio y nuestro organismo operador de agua. En las asesorías también vamos a atacar estos dos puntos principalmente. En el primero, en la parte de la recuperación de la cartera vencida. ¿Cómo es que nosotros proponemos que se ejecute? Vigilamos dos situaciones básicas. Primera, hagamos una cobranza efectiva y hagamos una cobranza inteligente. Y bueno, antes de seguir comentarles algo. En las asesorías, ¿qué es lo que buscamos? En muchos cursos de capacitación, en mucho material que ustedes pueden consultar, conseguir respecto de este tipo de situaciones, siempre se les dice qué hacer, ¿no? Siempre toda institución, siempre todo texto que encontramos dice cobra tus adeudos, actualiza tus tarifas y de esto vas a obtener un éxito. La diferencia o lo que nosotros les ofrecemos es un acompañamiento precisamente en esto que ustedes tienen que hacer. Porque es muy fácil el hazlo, pero ¿cómo lo hago? En muchas ocasiones ahí es el punto clave, ¿no? ¿Cómo lo ejecuto? En nuestras asesorías, ustedes serán acompañados por expertos en la materia que les van a ir guiando sobre cómo ejecutar todas estas acciones. En la parte de la recuperación de la cartera vencida, nuestras asesorías abarcan desde cómo hacer una selección efectiva de a quién le cobro primero y cómo le cobro, ¿no? Porque también sabemos que si ustedes ejecutan una cobranza masiva de todo el adeudo que se tiene reportado de los últimos cinco ejercicios fiscales, efectivamente les puede traer un beneficio económico en el corto plazo, pero también les puede traer la inconformidad por parte de su población. No buscamos eso. Tenemos que, a eso me refiero, que tenemos que ejecutar una cobranza muy selectiva. Sí tenemos que lograr reducir la cartera vencida, pero tenemos que hacerlo paso a paso. Tenemos que hacerlo de manera selectiva e inteligente. Nuestros expertos en la materia les acompañan precisamente en ese proceso. Cómo seleccionar al grupo de contribuyentes y al grupo de usuarios a los cuales tenemos que empezar a ejecutarles estas acciones de cobranza para irlo haciendo de manera paulatina, irlo haciendo de manera seleccionada en el transcurso del tiempo que ustedes tienen para poderle ejecutar y revertir este efecto que tenemos en nuestras carteras vencidas que, como les decíamos, sabemos que supera el 50%. Partimos desde la selección de los contribuyentes y los deudores hasta el momento de la ejecución de las acciones de cobranza coactiva. Sabemos que también no se tiene en todas las ocasiones la metodología correcta para poder ejecutar nuestras acciones de cobranza coactiva. Es decir, no contamos, por ejemplo, con los documentos actualizados en cuanto al marco normativo que se tiene que plasmar en ellos para poder ejecutar la cobranza de manera efectiva y cuando nos podamos enfrentar a un proceso de defensa por parte del contribuyente, pues que tengamos la certeza de que nuestros documentos están perfectamente blindados ante este tipo de recurso que el contribuyente o el usuario tiene para defenderse ante un cobro por parte de la autoridad. Banobras, con su grupo de expertos, les apoya en actualizar y revisar que el marco normativo que tienen nuestros documentos de cobranza coactivo sea el correcto y el actualizado para que ustedes se sientan en la confianza de poder llevar a cabo el proceso de la mejor manera. ¿Qué otro aspecto también abarca las asesorías por parte de Banobras en cuanto a la cobranza coactiva? Si nuestros notificadores, nuestros ejecutores de la cobranza coactiva no están al 100% actualizados en cómo es que se tiene que llevar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro, contamos con grupos de expertos que les pueden ayudar en este sentido impartiendo capacitación específica para nuestros notificadores y ejecutores de esta cobranza coactiva para que ellos cuenten con las herramientas necesarias de poder llevar a cabo el procedimiento paso a paso como lo marca la ley de manera oportuna. Esto es lo que abarca nuestra asesoría en cuanto al cobro coactivo y en cuanto a la parte del análisis de sus tasas y tarifas que están utilizando para el cobro, también contamos con un grupo de expertos que los acompañan en el proceso y en el paso a paso que hay que seguir para hacer una correcta actualización de nuestras tasas y tarifas, pero también partiendo del hecho de que hay que ser muy cuidadosos en cómo se ejecutan estas. Como les decía, todas las acciones que nosotros recomendamos, porque esto también es importante que lo sepan, al final del día lo que nosotros hacemos es recomendarles acciones que consideramos y que nuestra experiencia con otros municipios y organismos nos han llevado a poder decir que en la ejecución de estas se obtiene un éxito en la recaudación en el corto plazo. ¿Con qué me refiero a sugerencias? Siempre ustedes serán la parte que tome la decisión final de todo el abanico de opciones que nosotros les ofrecemos de acciones a ejecutar, cuáles son las más prudentes y oportunas a realizar en sus municipios y en sus organismos operadores de agua. Es decir, en una asesoría ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Van obras, a mí me interesa que trabajemos la parte de la cobranza coactiva, es decir, vamos a disminuir nuestra cartera vencida, vamos a incrementar nuestros recursos en el corto plazo, pero por el momento la parte de la actualización de las tasas o tarifas no es oportuno, no es prudente, no es de nuestro interés, nosotros podemos apoyarles en esta primera parte. Si ustedes también deciden, ¿sabes qué? Por el momento cobranza coactiva no es de mi interés porque es una parte que yo ya realizo, es algo que yo ejecuto en lo que no necesito ayuda, pero sí necesito apoyo de tus expertos para que hagamos de manera conjunta un análisis sobre las tasas o tarifas que estamos aplicando para el cobro y poder llevarlo a un tema de actualización y llevarlo a un tema de actualización pues abarca mucho, ¿no? Abarca desde tener que cabildearlo, abarca el llevarlo al Congreso, Van Obras les apoyen todo este proceso siempre como una mano aliada en el proceso de platicar con las personas que sabemos que tienen que dar esta autorización con una fundamentación sólida sobre una actualización responsable de las tasas y las tarifas que estamos aplicando. También se puede. Se puede decir, ¿sabes qué? Cobranza coactiva no. Vámonos por la parte de tasas y tarifas, adelante. Es decir, nosotros dentro del abanico que les ofrecemos podemos hacer un traje a la medida de lo que ustedes decidan que es correcto y oportuno aplicar en estos momentos en sus municipios y en sus organismos operadores de agua. ¿Qué tiempo o qué duración tienen las asesorías por parte de Van Obras? Son seis meses los que nosotros estamos trabajando con ustedes, seis meses en los cuales el grupo de experto de Van Obras junto con el grupo de trabajo que se conforme dentro de los municipios y de los organismos operadores de agua que ya mencionó el licenciado Carlos David Roldán, están conformados por algunas áreas estratégicas dentro de los municipios y de los organismos que necesitamos que empiecen a trabajar de manera conjunta para lograr un mejor resultado. Se conforma el grupo de trabajo por parte de ustedes. De este lado hay un grupo de expertos que va a trabajar de la mano con este grupo durante seis meses de la siguiente manera. Tendremos un total de cuatro reuniones preliminares que son semanales durante las cuales lo que vamos a hacer de manera conjunta es crear nuestro, vamos a decir, nuestro plan de trabajo, es decir, de dónde partimos. Vamos a seleccionar en el caso de que decidamos cartera vencida qué grupo de contribuyentes o usuarios son los que vamos a seleccionar para la ejecución de las acciones, vamos a ver de dónde partimos. En el caso de tasas o tarifas haremos lo propio. Una vez que tenemos estas cuatro reuniones preliminares donde ya armamos todo el esquema de trabajo sobre lo que vamos a ejecutar nuestras acciones, tenemos una reunión de arranque, la cual es en un día donde tanto ustedes como nosotros de forma presencial nos reunimos para dar a conocer al director general del organismo, al presidente municipal, qué es lo que vamos a hacer y cuál es el objetivo que estamos persiguiendo alcanzar durante los próximos cinco meses de trabajo. Posterior a esto arrancamos ya con la ejecución de las acciones, es decir, vamos a empezar a hacer las cartas de invitación, vamos a empezar a hacer los requerimientos, vamos a empezar a hacer el seguimiento y tendremos un total de ocho reuniones semanales que le llamamos de avance, donde vamos a ir trabajando con ustedes en que dudas que se puedan presentar durante el proceso, vamos a hacer una medición de resultados de manera puntual, la cual vamos a estar comunicando a ambas partes para que vayamos midiendo el éxito que estamos teniendo en la ejecución de estas acciones. Como les decía, la asesoría tiene una duración de seis meses, por tanto, y buscando que estas acciones que estamos implementando sean permanentes, es decir, que sea un proceso que el municipio y el organismo se queden como una buena práctica a seguir implementando con el resto de sus contribuyentes y de sus usuarios para que puedan seguir obteniendo estos beneficios, tenemos que ir poco a poco soltando la asesoría, de tal suerte que tendremos después de estas ocho reuniones semanales, tres mensuales, donde vamos a tener el mismo propósito. seguir revisando dudas que se tengan del proceso y el seguimiento de los resultados de manera mensual. Y por último, después de estos seis meses, tendremos una reunión de cierre, donde lo que haremos es un balance de todo lo que se hizo, los logros que se obtuvieron, y al final entregaremos un reconocimiento al municipio. Para poder acceder a estas asesorías es muy sencillo, lo hemos hecho así, no queremos que sea algo engorroso para ustedes, basta con que ustedes tengan la intención de participar en estas asesorías, que como repito, son totalmente gratuitas. Nosotros les compartimos un formato de oficio de solicitud, así como una carta compromiso que se firma entre ustedes y nosotros, en la cual vaya, el nombre lo dice, es un compromiso de ambas partes para colaborar en la ejecución de estas acciones que les estamos comentando, y así de sencillo se puede acceder a la asesoría. Ustedes lo piden, nosotros en respuesta les decimos en qué momento iniciamos con estas acciones. Hay puntos clave que nosotros manejamos para que nuestras asesorías tengan el éxito que se busca y el éxito que ya otros municipios y organismos operadores de agua han tenido cuando participan con nosotros. Y es el liderazgo, es la participación activa de los alcaldes, de los presidentes municipales, de los directores generales de agua en el seguimiento de las acciones que se ejecutan con su equipo de trabajo. Que ellos formen parte de todo este seguimiento es punto clave para que toda esta asesoría tenga el fruto y el resultado que al final se espera, que es el incremento de sus ingresos en el corto plazo. ¿Qué corto plazo? Pues ya lo vimos, seis meses que es el tiempo en el que se ejecutan las acciones de la asesoría. Y estos son los dos productos que en esencia tenemos para ustedes como municipios, como organismos operadores de agua. Ahora, digo, el siguiente tema lo vamos a ver muy rápido. También es oportuno y prudente que ustedes lo conozcan porque como lo decía el licenciado Carlos David Troldán, si bien ustedes tal vez no sean los ejecutores directos de este tipo de acciones, sí pueden ser portavoces a sus compañeros, a sus homólogos de las acciones que Banobras está ofreciendo y de todo este tipo de productos que son gratuitos y de todo el acompañamiento que el banco puede estar haciendo con ustedes. También estamos brindando asesorías a los estados, no solamente a los municipios y a los organismos operadores de agua. También estamos brindando asesorías donde lo que buscamos es, igual que con ustedes, el coadyuvar en el fortalecimiento de las acciones que están implementando para poder obtener recursos de manera propia. En el caso de los estados y de manera muy específica, estamos trabajando en dar asesorías para incrementar los recursos por concepto de impuesto sobrenómina que ellos están obteniendo. Sabemos que este es el principal o la principal fuente de recursos propios que los estados tienen. Sí, por supuesto, tienen otros como el impuesto al hospedaje, impuesto a actividades recreativas, pero el impuesto sobrenómina es el que a ellos les genera al menos el 90% de sus ingresos propios. Nuestra asesoría también va dirigida a estos fines. Con ellos estamos trabajando en una estrategia de cobro persuasivo que les permite poder incrementar su padrón de contribuyentes, es decir, detectar aquellos contribuyentes que son omisos en cuanto a inscribirse en el padrón estatal de contribuyentes y hacer el pago de impuestos correspondiente y la segunda en hacer más cortos y eficientes los procesos de fiscalización que están ejecutando sobre aquellos contribuyentes que ya forman parte del padrón, pero que es necesario revisar si efectivamente los pagos que realizan son correspondientes a su operación en la vida real. Esos son los dos objetivos que estamos persiguiendo con ellos. Igual son totalmente gratuitos. Si alguien conoce algún funcionario estatal que esté en las áreas de ingresos, de recaudación, de fiscalización, que sabemos que también ellos constantemente buscan alguna estrategia, algo diferente que hacer para poder aumentar sus recursos en estos saberes, pues que nos hagan el gran favor de ser portavoces de esta información. Prácticamente estamos terminando con nuestra exposición. No por último quiero dejar esta parte que se la voy a ceder al licenciado Carlos David Roldán para que nos platique sobre el grupo de expertos que conforman el área de asistencia técnica y estaríamos prácticamente pasando a preguntas y respuestas. Adelante, licenciado. Muchas gracias, maestra Carla. Bien, pues mire, a mí me toca un poco ser un tanto presumido de lo que hacemos porque la verdad es que somos un grupo de expertos, gente que ya tenemos muchos años en la administración pública y que no somos, hemos tratado de ser funcionarios que actúan. Es decir, nos gusta meter las manos, nos gusta trabajar, nos gusta analizar de manera directa las cosas. Hemos hecho, y nada más para platicarlo de manera muy rápida, cuando hablamos de los temas catastrales, hemos hecho nosotros así de manera presencial las visitas, nos hemos ido con los notificadores, hemos mejorado el procedimiento, nos vamos casi casi a medir. Es decir, hemos procurado ser funcionarios que entren en acción. Ahora, sí quiero platicar esta experiencia, esta experiencia que hemos logrado, ¿de dónde, de dónde viene? Primero que nada, pues presumir aquí a la maestra Carla López, mi subdirectora. Ella tiene prácticamente 18 años de experiencia en la recaudación de impuestos. Es la persona que dirige esta área y está muy enfocada en todo lo que tiene que ver con recuperación de adeudos, cobro de impuestos, etcétera. Trabajó en el SAT y lo que hace es justamente eso, coordinarnos para que nosotros podamos transmitir de manera correcta estos conocimientos. Especialmente lo hace hoy en día con los estados, sin embargo, no por eso deja de ver los temas que tienen que ver con la recuperación de adeudos tanto de predial como de agua. Yo soy Carlos Roldán, soy gerente de asistencia técnica, tengo 15 años haciendo asistencia técnica en Banobras, he procurado poner en práctica todos aquellos conocimientos que he logrado tras los años en temas catastrales, en temas de agua, hoy en día apoyando a mi jefa también en la parte de la recaudación de impuestos a nivel nacional o en los estados. y pues los dos subgerentes que tenemos, dos personas que tienen más de 25 años de experiencia y los dos fueron forjados en los lugares más grandes que hay del catástrofe. Licenciado Pablo Flores Mirón, 27 años de experiencia, ha trabajado en el catástrofe de la Ciudad de México aplicando de manera directa los conocimientos que hoy en día se comparten tanto en los cursos como en las asesorías. Y por el otro lado también participa con nosotros el ingeniero José Alfredo Rivera, subgerente en temas de organismos operadores de agua y él trabajó justamente en el organismo operador de agua de la Ciudad de México. Entonces, también tenemos por aquí, nos falta actualizar un poco nuestro diagrama, tenemos a una ingeniera, ingeniera Ingrid, que es la persona que nos ha estado ayudando y apoyando mucho, sobre todo con el análisis de las bases de datos. Nos gusta analizar información nos gusta detectar de manera muy precisa quiénes son nuestros deudores, sobre quién vamos y por qué vamos. Somos o tratamos de ser muy exactos en estos puntos. Y bien, por supuesto, claro, hay gente hacia abajo de cada uno de nosotros, nada más este es, digamos, el esquema general, pero sí tenemos gente experta, por ejemplo, con Pablo y nos apoya a las demás áreas, pues está un experto en temas de lo que viene siendo la parte legal, digamos, ¿no? Tenemos abogados que nos pueden apoyar para dar buenos resultados. Ahora, yo nada más quisiera, antes de cerrar, seguramente la pregunta será, bueno, ¿y cómo entro a esa capacitación? ¿Cómo participo en esa capacitación que dices que hay, primero que nada comentarles, Banobras es una institución que en cada uno de los estados tiene un representante, tenemos a nuestros gerentes, ejecutivos en cada estado, que pueden apoyar de manera directa a los funcionarios con las dudas que tengan, ¿dónde pueden encontrar la información de ellos? En la página de Banobras. Nuestra página de Banobras hay una sección en la que dice oficinas de promoción, se encuentran los datos de todos y cada uno de nuestros representantes, con ellos se pueden acercar, con ellos pueden decirle, oye, yo tengo el interés de participar en un curso de capacitación, por supuesto, aquí está en la lámina el correo de mi jefa, que también los puede atender si es que así lo deciden, escribir algún correo para poder participar tanto en las capacitaciones como en las asesorías. Adelante, maestra Carla, no sé si quisiera agregar alguna información. Sí, muchas gracias, licenciado. Pues, por último, comentarles, es de suma importancia, ustedes lo saben y no es un tema que esté escondido, el tema de las participaciones, es decir, de los recursos federales que se obtienen cada vez es más escaso y esto corresponde a que recuerden que estos recursos mucho tiene que ver con la labor que el servicio de administración tributaria realiza, en razón de lo que ellos logren recaudar, pues también mucho tiene que ver la bolsita que se tiene para poderles a ustedes enviar estos recursos federales. Ustedes ya lo van a empezar a vivir en estas próximas administraciones, el recurso federal cada vez es más escaso, por tanto, es de suma importancia que comencemos a ser muy observadores de lo que nos toca hacer a manera interna para poder incrementar nuestros recursos, es decir, no ser tan dependientes de los recursos federales, el ser un poco más autónomos en cuanto a los recursos que estamos generando y no perder de vista que en este camino ustedes no están solos. La federación a través de diversos, a través de diversas dependencias, como es el caso de Banobras, tiene para ustedes muchas herramientas de las cuales ustedes pueden echar mano para no transitar este camino solos, para poder llegar a este objetivo de ser o tener una autonomía financiera aún mayor a la que hoy tienen para poder implementar mayores, pues poder atender con mejor prontitud todas las necesidades que tienen ustedes como municipios y como organismos y como les repito no depender tanto de los ingresos federales. Entre más autónomos sean mayor será la facilidad que tengan para implementar diversas acciones para su población. Entonces no perder de vista esta responsabilidad tan grande que tienen pero que tampoco se vean solos, siempre está la parte federal para apoyarlos y en esta ocasión es Van Obras quien les ofrece esta mano amiga para poder transitar en ese camino. Muchísimas gracias a ambos por esta exposición y estos comentarios adicionales tan importantes para nuestros participantes y voy a permitirme dar paso a las inquietudes que he logrado identificar. Comienzo con nuestro participante Héctor Castellanos Villalpando que nos comenta el tema de implementar el modelo ICO de catastro y registro público de la propiedad ¿ese programa aún existe? Sí, gracias. Me voy a permitir dar la respuesta a esta pregunta Héctor. Sí, sí existe. Mira, el tema de implementar el modelo único de catastro y los registros públicos sí, sí existe. Es un tema que se ha estado trabajando durante mucho tiempo con la CEDATU con el INEGI con el RAN con todas las instituciones que están involucradas en los temas de catastro y los temas del registro público. Sin embargo te comento que hay una iniciativa que fue presentada en la Cámara de Diputados sé que al momento sigue detenida por ahí no se ha tenido desafortunadamente no se ha tenido ese avance que nosotros esperaríamos digo es un proyecto ambicioso el tenerlos integrados por el momento pues en el caso o te puedo decir que para el caso de Banobras no nos hemos enfocado en ese tema es algo que puedo asegurar que sí sigue ese tema gracias muchísimas gracias licenciado Roldán continúo con nuestro participante Jesús Antonio Arellano que nos comenta buenas tardes podríamos acceder a los créditos de Banobras funcionarios en conjunto con ciudadanía sin una presidencia municipal o es necesario estar en conjunto con el municipio ya que algunos cabildos no apoyan mucho o si tenemos un proyecto en alguna comunidad cómo podemos acceder a los apoyos de Banobras para la realización de proyectos adelante miren como les comentaba el licenciado Carlos David Roldán en nuestra página de Banobras pero si se les complica un poco les repito mi correo electrónico es carla.lopez arroba banobras punto go punto mx pueden enviarnos su información y nosotros los ponemos en contacto con nuestros gerentes ejecutivos de las oficinas de promoción que tenemos distribuidas a nivel nacional para que ellos los contacten y de manera muy específica y de acuerdo a sus necesidades les puedan ellos platicar los productos que tenemos y en que puede apoyarles Banobras para conseguir estos proyectos que ustedes están queriendo desarrollar tanto en sus municipios como en sus organismos operadores de agua recordando que cada cada situación es muy específica y tendremos que revisar cada uno en concreto para poderles ofrecer en su caso lo que Banobras tenga su alcance para poder coadyuvar con ustedes entonces si gustan consultar la página y ahí vienen los números telefónicos y correos electrónicos de nuestros gerentes o bien enviarme un correo a mí directamente y con todo gusto los ponemos en contacto con la oficina correspondiente para que les hagan ese análisis y ofrecimiento de lo que les podemos brindar muchas gracias maestra Carla por el momento son todas las inquietudes que logré identificar en el chat no sé si antes de dar paso a nuestro cierre a alguno de los dos guste dar algunos comentarios adicionales a nuestros participantes de mi parte ninguno adelante Carlos no sé si quieras comentar algo para finalizar gracias maestra simplemente agradecer hacer hincapié que en este momento nos encontramos en una etapa de transición de cambio de muchísimos funcionarios que participan en los gobiernos tanto municipales como incluso tiene que ver con los organismos si ustedes funcionarios que hoy en día nos están escuchando nos están haciendo el favor de atendernos son de administraciones que concluyen tomen en cuenta que el adquirir nuevos conocimientos puede permitir abrir nuevas puertas si ustedes son funcionarios que son nuevos o que van a ser nuevos son elegidos son reelectos o que van a iniciar en una administración primero que nada felicitarlos y decirles que pues hoy en día van a tomar una responsabilidad para con la ciudadanía diferente o distinta a lo que quizá lo venían haciendo y esa responsabilidad como tal también pues es asumir la responsabilidad de poder ofrecer servicios de calidad nosotros estamos para apoyarlos si es que así lo consideran que podemos ayudarles o que podemos apoyarlos lo vamos a hacer y ustedes también háganlo háganlo con la responsabilidad que lo deben de hacer porque pues obviamente es es algo que pues no sé digamos como funcionario siento que siempre ha sido un honor que alguien lo elijan para poder representarlo ¿no? Entonces pues nada más agradecerles muchas gracias y seguimos a la disposición y a la orden de todos ustedes Agradecemos mucho este comentario final de parte del licenciado Carlos Roldán y agradecemos también la ponencia y todas estas respuestas a las inquietudes por parte de la maestra Carla López y no me queda más que reiterar nuevamente el agradecimiento a las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión A nombre de Lina FED y de nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández les deseamos que tengan un excelente día hasta pronto ¡Gracias!